Música Mi nombre es Andrés Restrepo, él es mi hermano, John Edison Restrepo y ella es mi madre, Lucely Muñoz. Nosotros somos jugadores de Hunters Medellín. Lucely sería una mamá cualquiera, pero cuando sus hijos juegan, ella se transforma en mamá Hunter. Siempre uno escucha, ahí va mi chiquito, ese es mi chiquito. Aunque no le gusta mucho el deporte por ser de contacto, siempre acompaña a sus hijos. Cada rato les digo, ya retíresen ya, que ya han jugado mucho, ya hemos conseguido muchas glorias con esto, pero sin embargo ellos siguen. Para ellos es una motivación tenerla siempre cerca gritando y animando. Me siento orgullosa de ser mamá Hunter. Ella nos acompaña a todos los partidos a nivel nacional, en todos los torneos está, ella siempre está gritando, alentando desde la tribuna. Por eso, gracias al apoyo de muchas personas, ella va a poder acompañarnos en el primer reto de Hunters en el tazón continental en México. Amá, te vas para México. Un amigo, Gustavo Cardona, nos ofreció el pasaporte. Jugadores de Venados en México, que es contra el equipo que vamos a jugar, nos ofreció 50 dólares, otro nos ofreció 50, 10 dólares. Entonces dijimos, no, la gente está haciendo el esfuerzo, vamos a hacerlo nosotros también. Ahora Luceli tiene pasaporte, etiquete, dólares para su estadía y la confirmación de que su energía en la tribuna la sienten los jugadores en el corazón. Veo que verdaderamente me quieren, me estiman, gracias a todos por hacer realidad este sueño.